Más información www.mesmerism.info 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 Son así, están de moda eso ahora. No puede ser. En el dormino no había había uno con ella. Yo creo que no. ¿Sí? ¡Bien, Aymar, bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí está como es el portero Tranquilo, tranquilo Ah, por el empate Venga Adri, venga Adri Eso es Venga Adri Eso es Ahí va Adri Muy bien Muy bien Eh, eh, ahí te va a la mano Te va a la mano Te va a la mano Venga Adri Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Elija tranquilo Imagina que igual han entrado Si tienes tranquilidad de cara a gol Sí, como han hecho Muy bien Se ha definición Aritz Sí, como han hecho Venga, eso es Muy bien Ahora pasan los minutos malentos Gracias por ver el video Por lo que tuvo que aguantar el pobre El sábado pasado a las 11 Estaría de bajón Meira Mira, mira ¿Te aburres? No sabía Pasas en el video más que tu hermano Cuidado Cuidado Muy bien Bien, Ale Bien, Ale Bien, Ale Ven, Ale Ven, Ale Veinticinco Veinticinco, ¿no? Yo aquí he puesto a grabar hace veintidós minutos Yo espero que un poquito antes Yo creo que un par de minutos Que le harán cinco Sí, así Bien, mierda Se le va, se le va, ¿no? ¿Has estado entrenando estos dudas? 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 ¿Ven a tocarla? ¿Has estado entrenando estos dudas? ¿Has estado entrenando estos dudas? ¡Vamos! ¡Sacamos! ¡Sai! ¡Turri, hombre! ¡Claro que sí! Fuera, que dejen, que tienen el patado no siquiera. Dios, 26 minutos de grabación. Se que no tiene que dar mucho. ¡Joder, que sí es! ¡Curre, antes, corre! ¡Ay, para aquí no hay fiesta! ¡Esa era muy difícil de controlar, no era una sandera! ¡Yo he hecho una grieta! ¡Bien! ¡Venga, Iturri! ¡Vamos! ¡Venga, Iturri! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!